Señor Linergy, Ibrahim Erveomont ¿Estás listo para la entrevista o qué? ¿Sabe cómo se llama esto, no? El caricareo El caricareo, un cara a cara, estás claro, ¿no? Eso significa caricareo Claro, un caricareo En vez de así cara a cara, ¿sí me entiendes? Hola, aquí están unas preguntas que me dejó la gente en Instagram Son 12 preguntas, facilitas Vamos a ver cuántos puntos vas a sacar ¿Estás listo? Claro, suma Primera pregunta, ¿cuál fue tu primer Power Moon? Mi primer Power Moon fue el... En aquel tiempo le decíamos a la arañita La arañita ¿Lo podemos ver o qué? Claro, sí, la verá ¡Qué paja! Corte ¿Cuánto tardaste de nacer el Eiffler? El Eiffler tardé aproximadamente un año Para dominar por lo menos cinco Cinco Eiffler, un año Está bien, yo tengo 16 y apenas abandono 16 años bailando y todavía no hago Eiffler 5 años, pero claro, listo todo depende de cada uno Hay personas que pueden aprenderlo más rápido Así que no quiere decir que dura un año para aprender cinco Puedes aprenderlo menos tiempo Ni tampoco quiere decir que pueden durar 16 ¿Cuáles son tus estrategias para la batalla? Mi estrategia para la batalla Bueno, todo depende del momento Primeramente veo el momento, con quien me toca Y depende también de cómo me sienta Trato de siempre, primero Trato de romper los nervios Pues que eso siempre está bueno Y trato de siempre salir primero Para romper con eso O sea, no esperar tanto Si espero alguna vez tanto Es para ver, jugar un poco con el otro Contincante En miradas, cómo él está Si puedo sentir que está nervioso o no Si está nervioso, eso me paga una confianza de poder Entonces es importante siempre visualizar Todo tu entorno en el momento de la batalla Una de las estrategias que siempre uso Porque anteriormente tú vas Estás pensando solo en lo que vas a hacer Y no estás pendiente de lo que pasa en el entorno El jurado, el DJ, la música, la atmósfera, la gente También trato de Cuando no hay mucha ánimo o energía en el momento Trato de buscar la energía en la música o en las personas Entonces siempre trato de hacer un movimiento Que la gente pueda apreciar Que puede gritar y tomar esa energía Para yo poder seguir haciendo mi entrada Y así olvidarme del héroe y todo eso Y siempre también busco que la persona caiga En lo que yo estoy haciendo En mis juegos Es muy difícil que el otro bivoy caiga Pero si busca la estrategia Como mirada, tener la seguridad Saber lo que estás haciendo No tomar presión del otro Porque el otro también tiene tipo de estrategia Y solo O sea, en mis juegos Por decirlo así No voy a caer en lo tuyo Me ha pasado varias veces Y eso me ha funcionado Más que todo para mi seguridad Lo que voy a hacer Entonces son las cosas que busco Es muy interesante Es interesante Si la música no está contigo Igual vas adelante Si la música no está conmigo Trato de hacer lo que diga Un movimiento que sorprenda Un movimiento que la gente oye Y ahí ya como Aunque la música no me motive Agarro la energía de las personas Y entonces hago mi entrada La siguiente pregunta La número 4 ¿Qué puntos se necesitan Para calificar en una batalla grande Así como la Silverback? Bueno En mi punto de vista Con la experiencia que he tenido Muchas veces Al principio Nos quedaban Por decir En las calificaciones Pre-selection Y analizaba Los puntos O veía Los otros Y veía que pasaban Que es lo que uno Tenía que hacer Hay muchos Yo veo que Iba muy concreto A su manera Pero yo busqué La estrategia De por lo menos Ser diferente Buscar De hacer Mi originalidad Los movimientos que he creado Mis transiciones La fluidez La fluidez De mi entrada Que no me vea Como que estoy pensando Y ser concreto Porque algunas veces Uno quiere Hacer Un Diez en una entrada Mete todo Y Y no funciona Un momento como que bien Pero un momento El cuerpo no te da Y te da el bajón Y eso es lo que te da Daña la entrada Entonces ¿Qué necesitas hacer? Entra normal No hace tanto topro Tranquilo Tu topro A tu manera Hace una discusión Que Por lo menos Si yo soy Power Moon La gente que conoce Power Moon No entra como Power Tengo que buscar Un go down Porque es uno contra uno Un go down Que me lleve a mi Ford Entonces hago un go down De scuba O lo que sea Que no sea Power Y de ahí Me entra la transición Para Power Y después termino Con transición De Freezer Transiciones con mi Power Y busco el terminal Limpio Con la musicalidad Siempre O sea Si buscas musicalidad Terminal limpio Y usa tu originalidad Con una buena ejecución Transición Puedes pasar un filtro Porque estás haciendo O sea Estás haciendo algo diferente Que la gente no va a olvidar Pero si te ponen a hacer Todas las entradas En un momento Vas a fallar Porque es fuerte Hacer todo En una sola Y tienes que usar O sea Lo que realmente Puede ser que te haga punto A veces quemo mucho Un solo filtro O la hago siempre Con diferentes transiciones Y es lo que me ayuda a pasar Porque son mis Son mis movimientos Y es lo que diferencia A los otros Si lo hago limpio Listo Y se los apunto Interesante Interesante ¿Sabiduría O fama? Of course Sabiduría Sabiduría La fama La puede conseguir cualquier persona Pues con un video viral O cualquier tontería O algo que no tiene significado Ni propósito Y puede conseguir Las redes sociales Una plataforma Fácil para ser Famoso O reconocido En cambio Cuando tienen sabiduría Sabes lo que estás haciendo Por donde lo estás transmitiendo Lo que estás plasmando Y lo que vas a sembrar No solo hoy Sino a un futuro Entonces creo que eso Vale más que cualquier cosa Está bien Sabiduría Ya lo sabes Sabiduría Es que fama Ya la fama viene después ¿No? ¿Qué haces cuando te sientes desmotivado? Cuando me siento desmotivado Aunque son momentos difíciles Pienso que es necesario Para el crecimiento Y para dar testimonio A lo que tú vas a hacer Tus anhelos Tus sueños A las personas que quieres ayudar Motivar Creo que es una herramienta Que he utilizado siempre Para motivarme O sea Me motivo Pero es necesario Para motivarme Si no lo paso No lo vivo Y no lo siento En cambio Si no paso esa desmotivación No voy a entender El gozo del éxito O no tanto el gozo Sino valorar Cada cosa que estoy haciendo Que me costó Sabes que pasé Por una desmotivación Pero eso lo tomé Como un recurso Y cuando llegué A mi objetivo Lo valoro Porque sé lo que pasé Pero si no lo paso Entonces no lo voy a valorar Entonces lo voy a dar igual Entonces creo que Todo eso es necesario Para motivarte Para poder crecer Siempre y cuando Tome la iniciativa Porque es difícil Mucha gente Como que no puede Pero Hay que vivir Lo que es necesario Para tu crecimiento Personal O en el baile O en tu familia En lo que sea Pues lo puedes tomar En todos los sentidos Entonces Es lo que hago Pues trato de que De hacer un poco más Estoy motivado Pero Paso el proceso Pero me digo Ajá Como una vez Llegó en mi vida Y iba a dejar de bailar Por una desmotivación Y dije Ajá Pero ya tengo 8 años bailando ¿Qué voy a hacer? Entonces Empecé a En vez de tener pensamiento Negativo En el momento Pues si no Yo si puedo hacerlo Voy a demostrarlo Que debilidad O error tengo en mi vida Hablo mucho En aquella época No escuchaba a la gente Entonces Voy a cambiar eso Eso es No es positivo para mí Entonces Voy a empezar a cambiar eso Para motivarnos Si puedo hacerlo Voy a lograrlo Voy a callar más Voy a escuchar más Y así como Una enseñanza mutua Y después Más adelante Puedes entender Otras cosas Que rompiendo con eso Puedes entender Otras cosas Más adelante Que te pasas Para crecer Así que Busco siempre De tomar Eso negativo Y volverlo positivo Interesante Resilencia ¿Conoces la palabra Resilencia? No Es la fortaleza interior Que tienes Para sobrepasar Dificultades en la vida Bueno A ver Seguimos ¿Cómo haces para bailar Power Moon Fenerbil? Bueno Eso Primeramente Para lograr Ese punto Que es uno De los puntos Que me enfoqué Hace como Diez años Más o menos Por el sentido De que cuando Yo empecé Power Moon Me estilé Power Moon Siempre Pero Antes solo Hacía puro Power Ahora Diga Varias Más cosas Entonces Tomaba Me decían Que tienes Que bailar Más Tienes Que escuchar La música Tienes Que hacer Fundación Tienes Que hacer Todo Pro Fútbol Los consejos Que me dan Los videos Y así Y bueno Sí Pero me gusta Este estilo Entonces Cómo Trato De formarlo Para que sea También musical Porque la gente No Eso es puro Gira Eso no es Baila Entonces Cómo Volverlo Que sea Baila Entonces Promenal El puro Quien Hacía Tan 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 El Cuando Sentía Que me costaba Mucho El control Del cuerpo Empecé A dominar Más Las bases Enfocarme Más En las bases Para poder Controlar Más El cuerpo Girando Porque si En la parada De mano Era un poco Difícil Imagínate Girando Era más Complicado El cuerpo Pensaba Más El control La flexibilidad La fuerza Entonces Empecé A dominar Más Las bases Que si Las paradas De manos Los codos Aquí Todas Las bases Y tratar De hacerlo Con la música Las bases Y eso Me llevó Hacía freestyle Ah voy a hacer aquí Entonces Me da la confianza Porque tenía una base Hecha allá Dominada Intentaba hacerlo Para allá Entonces Siempre buscaba De jugar Con la música En todos los momentos En mi práctica En las batallas O sea Lo hice parte De mí Estaba practicando Escuchaba una música Veía que lo hacía En otro estilo Yo trataba de hacerlo Con el Power Power Street Frenado Y entonces Como que me daba Más seguridad Y me gustaba Lo que estaba haciendo Y así empecé Hasta hoy en día Que duré Ya los años Y Y como Fue mi Mi identidad Pues lo que me hizo Diferente a muchos A muchos Porque también Estuvía a los que eran Grandes en Power Porque me motivaban Como Dien, Marcio Voy Estudía mucho ellos Y veía que ellos No hacían eso Entonces Era como que Buscar su dificultad Su nivel Como con otro Con otra dirección Y creo que eso Fue lo que me identificó Entonces Es difícil Pero Si se enfoca en la base Se puede hacer Porque vas a entender Tu cuerpo Que puedes hacer Que no puedes hacer Y Y después Va a ser fácil Porque Si entiendes Tu cuerpo Como te digo Juega Un juego Esas jugapas Aquí y allá Si la gente nunca sabe Que va a ser En realidad Ya Vamos a ver eso Para la gente Que está allí Viendo Vamos a ver Un kill the beat De Little G En Power Move Légatelo Ok Seguimos Number eight La ocho ¿Cómo haces Para mantener Tu condición física Y tu energía ¿Cómo hago Para mantener Mi condición física Y energía Bueno Ya conteniendo La física Viene la energía De uno Pero Tiene un factor También importante Ahí La física La mantengo Siempre haciendo Lo mínimo De mi condición Que si Ejercicio Con los movimientos Que tengo Como viajo Mucho A veces no tengo Tiempo De entrenar Entonces Me hago una rutina Que si Bueno Voy a hacer Las para de mano Un minuto Diario Voy a hacer 60 flexiones Lo mínimo Voy a hacer Unas abdominales Voy a hacer Trabajo de piernas Para mantener Mi condición Siempre trato De variar Mi movimiento De Pablo Con ejercicio Cuando estoy Entrenando Para mantener También ese Control Pues no Pérdelo Aunque no Esté entrenando Lo mantengo Y cuando haya Entrenado Me siento Siempre Listo Para hacer Cualquier cosa Respecto a la Energía Creo que Uno de los Ejercicios Que por lo menos Me ha ayudado A mi Para subir La energía Que también Se trabaja Con la Estamina La condición Y todo eso Es fortalecer Los músculos En las piernas No No Externos Sino Interno Para tener La fuerza Y la potencia Porque a veces En el momento Tienes adrenalina El cansancio La sangre Va más rápido Y controlar Eso Te ayuda A controlar Tu condición Tu adrenalina Y tu energía Entonces Creo que También importante Creo que También me ayuda Es la alimentación Trata de comer Lo más saludable Posible Eliminar Algunas cosas Que te hacen Daño Al cuerpo Quizá Hoy en día Uno no se da cuenta Pero Cuando pasa El tiempo Si te afecta Como las gaseosas Y ese tipo De cosas O comida rápida Trata de siempre Por lo menos Tomar fruta Que si Melón Patilla Que Son Frutas Que te Te hidratan El cuerpo Pues Más Sin embargo Más que el agua Entonces Siempre Tenerla Incluida En tu cuerpo Te ayuda Trata de siempre Desayunar Algo bueno Pues Si Aguacate O cosas Así Que sean Saludables Para tu cuerpo Para que tu cuerpo Se vaya adaptando Porque la verdad Es que Cuando Estás compitiendo El cuerpo Necesita buscar Energía En tu interior Y si tiene Chatarra Tu cuerpo No te va a dar Entonces Por ese caso Siempre hay que Tener en cuenta Eso Cuando Cuando no quieres Competir O hacerlo bien La competencia O sentirse bien Tener esos alimentos De tu cuerpo Para poder aguantar Creo que eso Me ayuda un montón Y creo que Es la manera De poder mantenerte Siempre que No tienes el tiempo De entrenar En este caso Así que Coman bien Muchachos Si Eso sí Muy importante La La dieta La alimentación De Lidl No es así Como Algo estricto Porque A veces No Que dieta Es difícil Y tal Pero En cualquier lugar Tu estás Por lo menos En mi caso Estás en aeropuertos Todavía en otro país Viví a un supermercado Y trató de comprar Lo más saludable ¿Sabes? Para poder Sentirme bien Por lo menos Estos días Tuve una competencia Estaba bien Físicamente Pero por lo menos No había comida A veces Hay circunstancias Que no hay comida O no hay la comida Que te gusta O eso no te va a caer bien En todo el mundo Hay Bananas O sea Cuando vas a competir Pues tienes agua Y banana Agua y banana O sea Es algo que No va a trabajar Tanto el estómago Es algo que Se hace rápido Y con el agua Funciona Entonces Yo siempre Cada batalla Un cambuje Pum Agua Batalla Otro cambuje Agua Entonces Eso como Que mantiene El cuerpo Como Activo Entonces Si te da hambre A veces uno Está compitiendo Y no quiere Comer pesado No sea mentira Que vas a comer Tu mamás muerto Entonces Creo que Es una de las cosas Que yo He venido haciendo Y me ha resultado Después de termine Bueno Si me alimento Como Fino Pues Trato de comer bien Que bien Que bien Ok Como haces Para fortalecer Tus articulaciones Mis articulaciones Como las voy a fortalecer La buena Así que lo que más Te sufre Son las muñecas No Si Por los movimientos Pero una vez Tuve una lesión En las muñecas Y Duró un año Lesionado Y Lo fortalecido Haciendo esto Puro esto Porque sentía Que tenía que fortalecer Esta parte Es como las piernas A veces te lesiona Las rodillas Porque esto no está O sea Esto es como un gancho Que te haga las rodillas Y si los músculos No están fortalecidos Está guau Cualquier golpe O lesión que uno haga O movimiento Clack Se lesiona Yo creo que igual es esto O sea Si no tienes esto Fortalecido En cualquier momento El peso de tu cuerpo Un movimiento Que no está preparado La muñeca Y sin embargo Cuando está Tan fuerte Si hace un movimiento A veces como Sientes el dolor Pero De esa vez Siempre hacía Movimientos como esto A veces me quedaba Si hacía 500 vueltas Un lado 500 al otro Igual del otro Y tu sientes El trabajo del brazo Entonces Fortalece eso Y respecto a la rodilla Y eso Fortalece este músculo Es decir Las piernas Y los hombros Bueno La parada de manos O estas cosas Así que Que te ayudan Como a tener un peso Ya cuando hace Con cantidad Siente la presión Aquí que trabaja Entonces fortalece Internamente Tu hombro Porque muchas veces Me dicen No, Dios no te lesiones Cuando bajas O cuando Nunca me lesionas El hombro Yo por eso La parada de manos Y eso me ayuda Mucho a mantener Como esa flexibilidad Hasta que la tengo Y hace esos movimientos Que me lanzo de golpe Y no tengo lesiones No Que bien Que bien Con lo sencillo No Super Vamos por la número 10 Mira Te ha mandado saludos Por ahí Que si te acuerdas De los chicos Que viste en el semáforo Que le diste 20 mil pesos Algo así No sé dónde fue Pero te ha mandado saludos Te mandaron saludos Regrese Déjenmelo No vale Si me acuerdo Eso fue en Colombia Barranquilla Yo ya se juraba En un evento Que me invitaron Y estaba con el organizador Dando una vuelta Y vi a los chamos Y bueno Y los quise apoyar Pero no sabía Que eran venezolanos Me escribieron No, aquí no Estaban bien motivados Y bueno Eso motiva también a uno Que quizá No se esperan Que uno pase un cargo Y vale Y saludos Y de repente Es la misma gente Pero sí Saludos a esos hermanos Espero que estén Dándole esfuerzo Y bueno Espero verlos pronto Ya Fue en un semáforo Semáforo La otra vez Vi una entrevista Por ahí Que te lanzaste Una entrada En un semáforo Así rapidito No, eso fue en Caracas Mira Hasta que me están Entrevistando un carro Y me dijeron ¿Estás reído? Y bueno Lazo está ahí Tiene 20 segundos Vamos a ver Vamos a ver Quizá está por ahí No, creo que está por ahí No, chiburé Lito G Ah, es De número 11 Al número 11 Esto se fue fuera del baile ¿Oíste? También al baile ¿Crees que tu país Venezuela Se va a mejorar? Of course Eso es como Cuando tú te raspa ¿Verdad? Tú te raspa Tú tienes un raspón Cuando tienes la postra Es un momento Va a sanar Te duele Tal Se va reposando Y un momento Ya se cubre Y está fino otra vez Así va a ser Venezuela Tiene un raspón Y un momento Va a estar curando Y va a estar fino Así que seguimos creyendo En Venezuela En todas las cosas Que se vienen Y bueno La persona que está afuera Es necesario para aprender Crecer Cuando regresen a aportar Así que Esperándose el momento Bueno, esperemos que sea pronto En el nombre de Dios Y bueno Y bueno Ya para cerrar Dime ¿Cuándo es la próxima Creole Style? La gente quiere saber Creole Style Bueno La próxima Creole Style En agosto 23 y 24 Ok En 2019 Ya queda nada Tengo que editar Este video rápido Para que salga Antes de la Creole Trabajando en Mies Y bueno Seguiendo Creyendo En la generación De Venezuela Para que tengan Esperanza Y oportunidad Así que bueno Seguimos trabajando En eso Hasta donde Dios Lo decide Así que Tú sabes Gracias por el apoyo Para la gente Que quiere venir Bueno Ya puedes Entrar a la página Creole Style Totalmente gratis Inscripciones Entradas Habrá muchas Expectativas Este año Sorpresas Y bueno Siempre dando lo mejor Así que Ven a disfrutar No solo Tú Sino otra A tu gente A tu familia Y nos vemos En la criolla No venezio Criollito ¿Vas a ver A ir para allá O qué? Claro Cachapa Salconcha Fenomeno Paso la entrevista Estuar El caricareo Cara a cara Venezuela Nos vemos Peace Ok chicos Espero que les haya gustado El video Si tienen alguna duda Algún comentario Lo pueden dejar abajo Denle like Y suscríbanse Peace Peace Bye Gracias.